La parte que les digo que está bien caliente Miren Ya ya lo vemos como están el día de hoy Vamos a preparar unos pulpitos arandeados Aquí ya los tengo cocidos Tengo las pinzas quemándose El asador con leña de mezquite De este lado tengo un plato Para el aderezo porque esta vez Vamos a ser un poco poco diferente Por dos cosas Una que es más batallosa la verdad Como son chicos pues se batalla Pero esta vez va a ser diferente Entonces ponemos aquí sí Y comenzamos a preparar todo Primero que nada se ocupan muchas Bueno varias cosas no muchas En sí son como cinco o seis a lo mucho Voy a tapar esto Pongamos mayonesa Sin limón La que tiene limón no se les ocurra ponerla aquí Vamos a hacerla mezcla para el sarandeado normal De mayonesa Bueno esto ocupa más Yo creo que con eso De mostaza También se ocupa bastantito Batimos primero Ponemos Ahí está Después Chile Pico de pájaro Ya molido Aquí lo pueden comprar ya molido O entero y luego lo molen en la licuadora Bastante para que pique Como son muchos pues se va a caer bastante Después Salsa roja Yo voy a usar la del tío George Y le echo Bastante Bastante picante Porque ocupamos llenar esto Después voy a echarle el jugo de tres limones Están más o menos chiquitos El jugo de tres limones Para lo que voy a hacer ¿Por qué? Ocupo que se haga bastante Bastante Porque primero Voy a meter los pulpos Aquí a bañar Después Con lo que quede Voy a echarle tantita agua Y se los voy a ir Echando por la parte de arriba Para que no se sequen Para todo eso Las De estas semillas Se van a caer Ya que se está asando todo No se preocupen por eso En este punto les dije Que no íbamos a encontrar Y no encontramos A ver mi tío ¿Encontró? No ninguna ¿Mi tía? No, ni una Entonces Lo que les dije Se iban a caer Háganme caso Igual si ves Creo que está haciendo Como que le falta Más Todo Pues le echas más No hay problema Aquí La base es mayonesa Salsa Y mostaza Igual tantita agua Un puñito de pimienta Ajo porque si no Se la lleva al viento Sal de ajo También Otro puñito Como el de la pimienta Igual Y sal normal Aunque ven muy especiada Y todos esos sabores Como solo es para poner Por la parte de arriba Va a absorber Lo que va a absorber Y ya le damos una mezclada Ya me quedó Más o menos así la mezcla Si dirán que le falta anaranjado Es porque se Le falta paprika Si le quieren Le pueden poner Pero yo en este caso No le puse Igual este color Se le quita Y se le pone Como un color rojito Que viene siendo este Ya limpié La cuchara Pero así para que vean bien Como está el asunto aquí Entonces Las cosas van a ser Más o menos Así Yo les una pasada Y todo esto Antes de ponerlos Así Ahora lo que voy a hacer Es limpiar mi parrilla La volteé Para que los lados de afuera Fuera los de adentro Entonces pasamos Esto aquí Como el pulpo Pues tiene por los dos lados No como el tostado Que tiene escamas Por una Y por otra Entonces voy a limpiar los dos A esto le damos vuelta Y ya queda Entonces Esto es más o menos así Pero En el lado más fuerte Entonces más o menos así sería Como en sí Ya están cocidos Solo quiero que se tosten Pues no importa mucho Mucho la lumbre Igual Aquí ya tengo Bastante Bastante Lumbre Y brasa Es leña mezquita Y es muy muy buena Ahora sí Voy a poner esto Por otro lado Voy a empezar A poner todos Todos los pulpitas Todos los pulpos Para Pues poner todos de una Ya luego con una cuchara Diluyo esto en agua Y lo empiezo a echar Para que no se vayan a secar Para esto Para el otro Y así más fácil Voy a poniendo ahí así Los que ya vayan saliendo Igual Ahí está Acá del lado Donde no hay Lumbre Y no hay tanta brasa Para ir volteando Y acomodando Y ahí como se van viendo Que se les va cayendo Todo Es lo que les digo De darles una segunda pasada Ya con Agua Yo con la mezcla Que quede Rebaja en agua Y si no te queda Pues Haces tantita más Ponemos otro Y ahorita Que vaya pasando el tiempo Van a ir viendo Como se empiezan A poner rojos Como empieza A cambiar el color De El aderezo Ponemos uno aquí Y me quedan Tres más Uno aquí Otro por acá Y el último Aquí Entonces ahora sí Cultivamos esto Entonces ya que se doble La parte de abajo Lo doy vuelta Y le pongo más aderezo Porque estoy seguro Que se le cayó Y ahorita van a ver eso Por este lado El aderezo Como lo están viendo No quedó tan tan aguado Ni tanto Entonces voy a ponerle agua Ahí está Con eso Para irle Bañando Batimos 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 Y ya está Ahora sí Para ir bañando Nuestros pulpos A ver Nuestros pulpos A ver Aquí la cámara Se ve medio Medio feo Ojalá ya que se voltee Se vea mejor Porque No lo que ustedes ven ahí Que es lo que yo veo De arriba Ahora sí Lo voy a dar Su vuelta Acomode la lumbra abajo Y lo que delvido Como que se doran Entonces ahora sí Voy a desplazarles A echar A echar con la mezcla Más bien Haciendo la parte Del centro Porque Si me pongo De Brazo por brazo Nunca acabo Ahora voy a Mojar esto Pónganos así Porque hay lumbra De este lado Ahí está No sé si puedan ver Pero Ya le entró agua A mi set de grabación Miren Ya la masita El asador Ya le entró agua Al set Tengo el clipí ahí Lo lavo con agua purificada No con agua dulce Para que no se vaya A oxidar Y ahí va la cocina Miren A darle otra vuelta A ver si no se nos quemó No creo No Ahí está A darle otra vuelta Yo le voy a echar Otra capa de Aderezo Esta es la última Ya queda De ahora abajo De ahora arriba ya Y ya lo saco Miren Con el lumbrecita Con el humo Todo Ahí Esto de aquí Me lo voy a comer Así nomás Sin tortillas Sin verduras Sin nada Así nomás Asadito Pasamos a darle Otra vuelta Que viene siendo ya la final Y miren De quemado No sé si como lo ve En la cámara Pero de quemado No tiene nada Voy a Voy a hacer esto De aquí Ok Voy a hacer esto Por las partes Que falta de coser Vienen siendo Estos cuatro de aquí Donde no estaba La luna Y ya estaría amigos Ahora lo que voy a hacer Es poner esto Con cuidado Que no se caiga Nada Ahora si Y ahora si Voy a ir sacando Todos los pulpos Tienen Con la cabeza Así que por ahí Sin que se caigan Ahí están saliendo Y otro más Y más o menos Así quedan Oye amigos Ahora si La hora de probar La verdad Yo los corté esto Porque lo demás Está muy muy caliente Está picoso Pero Bien bueno La verdad Ahorita el viento Está fuerte Medio fuerte A ver como me sale La grabación Pero Quiero decirles Que esto Está bien bueno La parte que les digo Que está bien caliente Está Bueno es poco Está como tostadito La parte de arriba Pero no estaba carbón Y así Es como calculado Comérnos Sin verdura Y sin tortilla Así nomás ¿Por qué? Porque así Yo tenía rato queriendo comer Y apenas aquí pude Ok amigos Ya comimos Ya comió mi tío El tío amor La tía güera Ya comimos Estaban picantes Escuché el fondo Yo sigo comiendo Pues ya me comí Ahorita Acabamos de comer Hace cinco minutos Yo me comí dos y medio Y la verdad Quede lleno Lleno Y aquí andamos En una mecedora Y ahorita me dan ganas De ir por unas pitallas Pero Hasta aquí terminamos el video Como siempre Gracias por todo Y hasta luego